... Esta unidad da respuesta a las necesidades de los investigadores y ha supuesto una inversión superior a los 6 millones de euros cofinanciados con fondos FEDER a través del programa de apoyo a infraestructuras científicas de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. Se trata de la instalación más sofisticada y tecnológicamente avanzada de la mitad sur peninsular y permitirá desarrollar investigaciones punteras en el campo de la biomedicina. Una capacidad única en nuestro entorno. Podemos, por tanto, con este equipamiento, combinando la zona específica libre de patógenos y la presencia de este irradiador, aplicar las más sofisticadas técnicas en los campos de la inmunología, la oncología, biotecnología, nutrición, genética del desarrollo, proteómica, genómica, neurociencia y, especialmente, y es uno de los elementos claves de este parque, la medicina regenerativa, la terapia génica, la terapia celular, trasplantes. Animales transgénicos, knockout e inmunodeficientes, entre otros, estarán estabulados en condiciones de máxima bioseguridad. La instalación, que incluye también una novedosa área para peces cebra, será gestionada por el Centro de Instrumentación Científica, que la pondrá a disposición de todos los investigadores y empresas que la necesiten. Albergar, en las mejores condiciones, más de 20.000 roedores y, quiero señalar igualmente, un área de pez cebra. Este es un modelo experimental muy innovador. De hecho, en este momento, en Granada, solamente lo está utilizando una querida empresa, Neuron Biofarma, que está revelándose como uno de los modelos más eficaces a la hora de evaluar la toxicidad de nuevos fármacos. La nueva unidad cuenta con casi 1.000 metros cuadrados y cumple con todas las normativas, tanto españolas como europeas, de bienestar animal. coge en la denominación, cuando se situales, que es un 모래, que es desix de la fuerza de la naturaleza como femenina. Gracias.